Estos positivos resultados no nos resultan, sin embargo, totalmente satisfactorios. Que un país que exhibe por largo periodo un inmediato crecimiento y que todavía la cuarta parte de su población sea pobre, no es algo para celebrar. Pero además, los progresos cobrados a lo largo de nuestra historia no han conseguido suspensar la fuerte desigualdad que se observa en la distribución regional de los productos que les apoyan.